Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy conversida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que el dinero Es más fuerte que el amor Ahora sumamos arriba, señores Un aplauso para el amor Pasemos las lavanderas Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Un aplauso para el amor Y eso es peor Y eso es peor Tú también me extrañas Tú también me extrañas No cabe duda que es verdad que la costumbre Es que la va a comer al perro, al gato y a los niños más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Oh, 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 oh Ah, 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 ah Los rosas Oh, oh ,oh ¿Cómo do I stop this?